Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y hoy les voy a estar mostrando los libros que compré en Strand Que es un video que les prometí hace mucho tiempo Y sí, me puse, vamos a empezar El primer libro que compré fue esta bella copia de The Wicked and the Divine de Gillian McKelvey y Wilson Cobble Esta historieta súper súper linda, ya lo leí, no sé si vieron mi reseña en Goodreads, pero me encantó así que se la súper recomiendo Otro libro que compré en la tienda Strand, en ese lugar enorme en Manhattan Compré Guy in Real Life de Steven Bersenoff Bersenoff? Something Es un romance con Demoreños 3, 2 chicos, que son bastante freaks Y sí, me llama mucho la atención, creo que tiene una onda muy a lo... La improbable teoría de Ana y Zack El siguiente libro que tengo es la segunda parte de un libro que yo ya tenía Y es Rebel, que es el segundo libro de Reboot de Amy Tintera Cuando lo vi dije, lo necesito, así ya completo la duología y listo Y la leo de una Otro libro que encontré en The Strand y estaba súper emocionada porque lo estuve buscando Es Simon vs. The Homo Sapien Agenda Este libro se trata sobre un chico llamado Simon que es gay pero no es abiertamente gay Y una persona descubre su orientación sexual y decide tratar de tomar ventajas sobre eso Entonces usan a Simon para algunas cosas Y dicen que es un libro increíble, lo recomiendan un montón en BookTube en inglés Y Epic Read estuvo haciendo una movida enorme para publicitarlo Y la verdad es que me interesó mucho la idea, me gustó mucho la portada Y dicen que la autora es una escritora genial Hasta donde yo sé, leí los primeros 20 páginas y lo adoré Así que sí, se los súper recomiendo si les interesa algo de ese estilo Tiene mucho humor, Simon es un protagonista súper gracioso Y no puedo esperar a terminar este libro porque se ve increíble Otro libro que tengo para completar una trilogía es Savage Drift de Amy Laybourne Este es el tercer y último libro de la trilogía Monument 14 Y con este ya terminaría mi colección y por eso, y nada más por eso que lo compré El siguiente libro que encontré en The Strand Está un poco roto pero la verdad es que no me importaba porque estaba un poco bajo de precio Y es The Wall City de Ryan Gaudin Este libro me interesa muchísimo porque se trata sobre una ciudad que está completamente cercada por una pared Y todas las personas viven claramente bien adentro de la ciudad y no pueden salir hasta donde yo entiendo Es básicamente una distopía y es autoconclusivo y eso es una de las cosas que más me interesa Otro libro que tengo que también lo compré un poco roto pero la verdad es que no me molesta Es The Young Elite de Marie Lu Y este es el primer libro de su nueva saga de fantasía Donde hasta donde entiendo a la protagonista es como una especie de antihéroe He escuchado buenas y he escuchado no muy buenas cosas sobre el libro Así que espero disfrutarlo porque... sí Y la verdad una de las joyas que encontré, una de las dos joyas que encontré allí en Estados Unidos En The Strand fue Looking for Alaska de John Green La edición de aniversario que estoy absolutamente contentísima por haberla comprado Lo amo, amo esta edición Es hermosa, viene con un laberinto adentro, viene con esta portada hermosa Y viene con un montón de material extra que estuve leyendo Y la verdad es que... sí, es genial Vamos a Looking for Alaska Miss Field El siguiente libro que conseguí es uno que estuve buscando por un tiempo Porque es un retelling y me llama mucho la atención Y es Great de Sarah Burning Casa Burning Casa, algo Este es un retelling de El Gran Gatsby y es uno de los pocos clásicos que leí, uno de los que más me gusta Así que cuando me enteré que había un retelling del Gran Gatsby modernizado en nuestra época Lo necesitaba, lo quería y ahora lo tengo y espero leerlo pronto porque no es muy largo Y suena muy muy bueno Otro libro que compré que ya leí pero lo necesitaba tener conmigo Es The Graveyard Book de Neil Gaiman Este libro yo lo escuché en su formato de audiolibro dramatizado por un cast de muchas muchas personas Y la verdad es que no podía irme de The Strand sin mi copia física de este libro Porque es uno de mis favoritos de este año Se los súper recomiendo si tienen que leer algo de Neil Gaiman y sí, amo este libro Y un libro que encontré que estoy súper súper emocionada, lo encontré mientras que estaba buscando así entre todas las cosas Estaba tirada en el piso literalmente buscando entre todos los libros Y encontré Cress de Maritza Meyer que es el tercer libro de The Lunar Chronicles No necesito decirles nada, es el último libro que me faltaba para completar la saga Salvo por Winter Pero sí, ahora lo tengo y espero leerlo pronto porque es el libro que más espero leer de toda la saga Otro libro del cual no escuché mucho pero me pareció muy muy interesante Es The Game of Love and Death de Martha Bro... Broken... Brokenberg... creo Este libro básicamente narra la historia de muchas parejas a través del tiempo Que son separadas por la muerte o algo así Acá ponen como ejemplos a Roma y Julieta, a Elena de Troya y Paris A Henry Flora que son los protagonistas del libro Y a Antonio y Cleopatra Así que básicamente vamos saltando entre tiempos históricos hasta donde yo entiendo Para comprender como esta pareja en el presente Le pasa algo, no sé Pero me gustó mucho la dinámica, la portada es súper linda Como pueden ver, si no me equivoco está situada Más o menos así en los 30 Así que supongo que va a haber algo como la guerra dando vueltas Sobre todo por el avión ese que está en la portada Espero disfrutarlo mucho porque suena muy muy genial Y otro de los libros que encontré y no podía dejar de comprar Aunque me faltaría comprar la segunda parte Es Between the Devil and the Deep Blue Sea de April Genevieve Chuchol Que estoy practicando tantas veces ese nombre Este libro es una historia de terror de YA Donde la protagonista y su hermano menor Si no estoy muy confundida Se mudan a una casa súper vieja Que aparentemente está poseída por un demonio Y aparentemente la protagonista se enamora del demonio O el demonio se enamora de la protagonista Y pasan ese tipo de cosas No tiene muy buenas reseñas Pero la verdad es que me interesa muchísimo leerlo Me encanta el título Amo los títulos extensos sobre todo este Y también conseguí uno de los libros que más estuve buscando Durante todos estos tiempos Y es Free to Fall de Lauren Miller Este es un libro de distopía que estuve buscando hace como dos años Más o menos o un poco menos tal vez Y en este mundo las personas viven conectadas A sus aplicaciones de algún tipo de aparato Básicamente esta aplicación les dice Que es lo que tienen que hacer siempre Los protagonistas o las personas de esta sociedad No necesitan tomar ningún tipo de decisión Porque la aplicación esta siempre se los dice Estoy súper emocionada por leerlo Porque me parece que refleja muchísimo Lo que está pasando ahora mismo en la sociedad Con los aparatos electrónicos Y si simplemente me llama mucho la atención Y por último La otra joyita que tengo para mostrarles Es esta edición enorme y hermosa De Peter Pan De Jay and Barry Que viene con... Está editada Y con una introducción Y con anotaciones de Maria Tatar Que no sé quién es Pero... Y si básicamente compré esto Porque es hermoso Está anotado Y me encanta Me encantó cuando lo vi Y la verdad es que no me pude resistir Y eso fueron todos los libros que compré en Estran Espero que les haya gustado mucho el video No se olviden de darle al like Y comentarme Cuál debería darle al primero O si a alguno les gusta Y nos vemos en el próximo video Bye